Bienvenidos a un emocionante viaje a través de las maravillas históricas de la Acrópolis en Atenas, Grecia. En este vídeo exploraremos 10 curiosidades fascinantes sobre este sitio arqueológico icónico que ha dejado una marca indeleble en la historia y la cultura del mundo. Desde sus orígenes antiguos hasta su estatus como patrimonio mundial de la UNESCO, cada detalle de la Acrópolis nos cuenta una historia cautivadora. Acompáñenos mientras desentrañamos los secretos de este lugar impresionante. Orígenes antiguos, la construcción de la Acrópolis de Atenas se remonta al siglo V a.C. y fue iniciada por el líder ateniense Pericles como parte de un ambicioso programa de construcción. Significado del nombre, la palabra Acrópolis se deriva del griego acros, que significa alto y polis, que significa ciudad. Por lo tanto, Acrópolis se traduce como ciudad alta o ciudad en lo alto. Mármol de Pentélico, la mayoría de los edificios de la Acrópolis, incluyendo el Partenón, fueron construidos con mármol extraído del monte Pentélico, ubicado a unos 16 kilómetros al noreste de Atenas. El Erecteión y las Cariátides, el templo del Erecteión es famoso por sus seis columnas talladas como mulleres, conocidas como Cariátides. Se cree que representan mulleres de la ciudad-estado de Queronea. Las guerras persas. Durante las guerras persas, la Acrópolis fue dañada por los invasores persas. Sin embargo, luego fue reconstruida y fortificada bajo el liderazgo de Temístocles. El Museo de la Acrópolis, en la ladera sur de la Acrópolis, se encuentra el moderno Museo de la Acrópolis, que alberga una impresionante colección de artefactos y esculturas encontrados en el sitio arqueológico. Reconstrucción a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, la Acrópolis ha experimentado varias restauraciones, reconstrucciones, especialmente después de los daños sufridos durante las invasiones venecianas y otomanas. Patrimonio Mundial de la UNESCO En 1987, la Acrópolis de Atenas fue designada como Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconociendo su importancia cultural y arquitectónica a nivel global. En 1987, un bombardeo veneciano provocó una explosión que causó daños significativos en la estructura. Este evento histórico agrega una capa adicional de complejidad y significado a la historia de la Acrópolis. A lo largo de los años, la Acrópolis ha sido sometida a varias restauraciones y trabajos de conservación. Uno de los proyectos más significativos fue llevado a cabo por el arquitecto Nicolaos Balanos a principios del siglo XX. Sus esfuerzos meticulosos contribuyeron en gran medida a preservar y restaurar la majestuosidad de este sitio arqueológico para las generaciones futuras. A medida que concluimos nuestro recorrido por las curiosidades de la Acrópolis, es evidente que este sitio arqueológico es mucho más que un conjunto de ruinas antiguas. Es un testimonio tangible de la habilidad y la creatividad de las civilizaciones pasadas, y sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Espero que hayan disfrutado de este viaje enriquecedor. No olviden suscribirse para más exploraciones fascinantes. Gracias por unirse a nosotros y hasta el próximo viaje.